Numérico de arriba, ¿no? El normal. Sí, el normal. Aparece abajo como marcado. Vale. No me desban. ¿Pero dónde lo tengo el punch? ¿No lo tengo? ¿No lo tienes? Sí, sí, estás pegando ya. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me lo he cargado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡11.000 pavos, chaval! ¡Dios! ¡11.000 pavos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sí! Oye, hemos ganado una cada uno. Está de puta madre, ¿eh? Ni da mal. Voy a probar el otro. Sal de esta. Venga.